Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Y bienvenidos de nuevo a un vídeo de FIFA 20 Segundo SBC del día Yusef Atar Segundo FUTMAS Vamos a traer la solución más barata Sin lealtad, ya sabéis como siempre Podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal Que es totalmente gratis Desde aquí os doy las gracias Y para daros esas gracias Abajo en la descripción tenéis un link A un sorteo que estamos haciendo Así que Son unos sencillos pasos y lo tenéis Hecho, así que vamos con Yusef Atar Bueno, aquí está este lateral derecho De la liga, 93 de ritmo 76 de tiro, 81 de pase 87 de regate, 82 de defensa Y 81 de físico, 1.76 de altura Alto en ataque, alto en defensa 5 de pierna mala y 4 de filigranas Muy buenas estadísticas Para este Yusef Atar La verdad, lo malo Es para hacerle link Aparte De la liga Aunque extremos derechos Escasean un poco O sea que Se me ocurre hacer un link con Márez O cosas así Para poder meter ahí una Premier O hacer algo así Meter luego por la derecha Un Thiago Silva Y al lado un defensa brasileño O algo así Porque si no es muy difícil Hacer buenos links Con este Yusef Atar La verdad Pero Increíble Increíble Lateral derecho Si no es el mejor De los mejores laterales De unos números impresionantes Tiene 93 de ritmo 95 de aceleración 91 de velocidad Tiene buen tiro Tiene hasta 5 de pierna mala Increíble Buena posición de ataque Buena definición Buena potencia de tiro 81 de pase Bueno centro Buen pase en corto Buen pase en largo Tiene 87 de regate Buena anticipación Agilidad Bueno es completísimo En defensa también Y en físico También muy completo Unas estadísticas Como muy compactas Como todo Muy igual Se me parece al Lala De otros años Este Yusef Atar Así que Bueno Como podéis observar Os he traído aquí una imagen Como podéis observar 83.000 monedas Vale este Yusef Atar Y la verdad es que Comparado con otros laterales De la De la Liga No hay por donde Por donde coger A los demás O sea es el mejor De calle Muy caro Eso sí Pero bueno Si tenéis un icono O tenéis ahí Un jugador bueno Con hacerle link Vale Muchísimo la pena Este Yusef Atar Bueno pues aquí estamos Con los dos SBCs Que nos piden Un media Un SBC de media 83 Que nos piden Un team of the week O un jugador de foot champion Nos dan un sobre De oro premium jumbo Sobre de 15.000 Y por aquí Nos piden una media 84 Y nos dan un sobre De mezcla de jugadores top Ya os digo Este SBC está En torno a las 85.000 monedas 73.000 Como habéis visto antes Así que Nada Vamos allá Vamos con el primero De los SBCs Este de la Liga Con Jorama Y bueno Ya sabéis que Si tenéis un Jugador de foot champion O de Jugador de foot champion De media 83 Pues os podéis quitar Ahí un poquito De Un poquito de media Podéis poner aquí En vez de Alecón Bueno que este es El de la Liga Aunque piden Podéis meter A otro que tengáis En rojito Así que nada Os pongo La solución En portería Tendríamos A Radeki Lateral derecho Sería Bender Lars Bender A ver Que no salen aquí Los jugadores Para ahí Pareja de centrales Tendríamos A Delany Y tendríamos A Castells Lateral izquierdo Pues el jugador Que nos pide De la Liga Lecom En veces Tendríamos A Habert Tendríamos Aranguiz Y tendríamos A Kamp MCO Tendríamos A Mario Gotze Y delanteros Tendríamos A Kramaric Y a Paz 2 30.000 monedas Vale este SBC Yo la verdad Que este No me le voy a hacer Pero bueno Os dejo aquí la solución Y me parece Un lateral Muy muy interesante Así que bueno Vamos con el segundo De los SBC Este de Medio 84 Este está En torno a las 50.000 52.000 monedas Más o menos Y bueno Valoración 84 Ya sabéis Que las medias SBC de media 84 50.000 monedas Clavadas Y nada Aquí está Buffon en portería Pareja Pareja no Sería Trío de centrales Tendríamos A Debris Tendríamos A Francesco Acervic Y a Matia Caldara MD Sería para Politano MCDs O MCs En este caso Lucas Leiva Y Ilicic MI Tendríamos A Hansic Y arriba Extremo izquierdo Manjukic Delantero centro Tendríamos A Pipi Taiwain Y extremo derecho Tendríamos A Romelu Lukaku Y ya os digo 50.000 monedas Y tendríamos A este A este jugador Que tiene muy buena pinta Este Yusef Atal Así que nada chicos Si os ha gustado Dejar un me gusta Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Os doy las gracias Desde aquí Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao